...hasta para decir vamos a recuperar este complejo deportivo por el sol, quiero agradecerle a ellos, porque si nos juegas por ellos también, y junto a toda esta gente que está cercana y a la gente que está en el mundo de él, seguramente nos está bendiciendo para que sigamos haciendo más cosas importantes para nuestra ciudad. Pueden disfrutar nuestros jóvenes, nuestros niños, porque así dice que en general no te decía a nosotros que el que no en el mundo son los niños, por eso vamos a tratarlo, a esos jóvenes, para que no nos permitan que vamos a trabajar, que es la gente con toda la provincia, y lo que hace a la toda, toda, por supuesto que vamos a trabajar. Tantas cosas que necesitamos para la provincia de González, pero tanto agradecimiento quiero darle al gobernador que le puso ese sueño, esa fuerza sacada, para que podamos sacarlo a ese querido Joaquín de González. Por eso, si no tiene la tarde, acá el amigo Marcelo Cid, que puede ver, lo está fijando acá, en la cancha, acá, por Dios, en la cabina, quiero pedirle, en nombre de todos ustedes, de todo mi pueblo, que podamos iluminar la cancha, sé que vamos a empezar. Sé que nos falta hacer piso, vamos a cerrar todos los huequitos que nos quedan en las tribunas, queremos hacer pico a roger de ahí, y vamos a hacer los baños para que puedan disfrutar de esa seguridad, de esa esquina que necesitan tantos hombres, de ustedes y niños. Seguramente vamos a ir haciendo cosas más importantes, por eso, seguramente vamos a tener la iluminación, porque así hemos dado tanto a los amigos bareseros, los amigos palomones les van a ayudar, para que el próximo, el próximo mes, y que se preparen los muchachos de los 45, 50, 60 años, que van a empezar a rodar la pelota de noche, para que el campeonato de los 45, 60 años, por eso, no quiero estudiarme más, muchísimas gracias a todos, querido equipo general del grano, al chiquitado, al muchacho de allá, el cabacal de Grigoye, bienvenido, un saludo al intendente de San Juan. Bueno chicos, esto es para ustedes y seguramente vamos a salir haciendo muchísimas cosas. Muchas gracias a todos.